Así nos informa Steven Vázquez. Así es, compañeros ubicados desde las afueras de Casa Presidencial, en donde ustedes les vamos a mostrar en este momento cómo se han puesto una cantidad increíble de unidades de taxis a las afueras de estas instalaciones de Casa Presidencial, protestando. Hay diversas inquietudes que vamos a, por supuesto, estar consultando con los dirigentes de Ataxís, en este caso, que nos dicen, de manera preliminar, esto va a ser a nivel nacional. Así que mucha atención, paralización del rubro del taxi a nivel nacional. En este momento se han venido aquí afuera de Casa Presidencial y, por supuesto, a sostener acciones de protesta, paralizaciones, y esto aparentemente tiene tiempo indefinido. Vamos a escuchar en este momento a Víctor Aguilar, dirigente de Ataxís, quien nos va a contextualizar de lo que se está viviendo, un aumento en la tarifa, aparentemente, pero que esto debe de subsidiarlo el gobierno de la República, según lo que manifiestan en este momento. Escuchamos. El gobierno de la República es irresponsable de la parte de nosotros. Ahora, lo que sí le puedo decir, lo que nosotros queremos, lo que mismo dijo usted al iniciar, de que queremos que realmente se haga la revisión de tarifa y que el gobierno mira cómo se costea para no complicar, para no darle más golpes al pueblo hondureño, porque estamos cansados, nosotros somos pueblo. Aquí viene la canasta de repuestos, la canasta alimenticia, los combustibles. Imagínese usted que aquí solo cruza un puente en El Salvador y el combustible ahí está a casi los 105, 104 y algo. Aparte, ustedes también sufren por la extorsión que se vive a nivel nacional. Eso es otro impuesto que pagamos, pero el impuesto hay que pagarlo porque es el impuesto de la vida, que si no lo pagan, los matan. Entonces hay que pagarlo porque hay más seguridad que la que realmente el gobierno debería de dar. Víctor, nos puntualiza la situación que se está viviendo en el rubro del taxi, en este momento totalmente en vivo para DLTV. Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Pues la problemática más grave que tenemos es la revisión de tarifa, que no nos han dado la revisión de tarifa. Otra que el replaqueo, la otra los permisos de salida, la otra los permisos de operación, la otra los vías y brujos, la otra los busitos, o sea, la ilegalidad en todo, hasta los zompopos rojos que andan trabajando en la mototaxi. Y esto entendemos nosotros entonces que responde a un desorden. ¿Ustedes quieren en este momento que la autoridad intervenga? ¿Han sostenido reuniones o no hay ningún acercamiento de momento? Hemos tenido reuniones, pero ahorita con la revisión de tarifa los están dando más larga, más larga, más larga. Desde el 12 de julio hay un acuerdo por parte de la Presidenta de la República donde las autoriza para que el 12 de julio ya los tengan, la revisión de tarifa y los sentamos con los ingenieros hace tres semanas y los dicen que no saben qué están haciendo ahí con nosotros sentados, con los transportistas de taxis, los dirigentes. Lo que la gente quiere saber aquí, Víctor, ¿contemplan ustedes un aumento en el precio del pasaje? Mire, lo que queremos es que sepa el gobierno cuánto realmente debería costar el pasaje, pero realmente el que tiene que buscar una solución, porque el pueblo ya no aguanta tanto trancazo, y yo creo que se decidió el pueblo a cambiar de gobierno, a cambiar de administración, de presidente, es porque pensaban tener algo más positivo, vivir más tranquilo, y aquí la inseguridad está hasta ahorita, miro que hay operativos por parte de la policía militar, y aparte de eso, ¿cómo se llama? Estamos inseguros, nosotros sabemos que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas. ¿Cuánto cuesta el pasaje actualmente, Víctor, y cuánto debería de costar, según usted, así de manera preliminar? Cuesta 20 lempiras, pero sería irresponsable de nuestra parte decir el valor, eso lo dispara la fórmula, pero el gobierno tiene que buscar una solución para no golpear al pueblo, el gobierno tiene que ver cómo se costea eso, lo amortigua. ¿Esto a nivel nacional, entonces, y no descartan que se paralice en su totalidad esta calle, o solo se van a mantener así, de manera pacífica, no obstaculizando? Si no recibimos respuesta, en las próximas horas, en las próximas horas se va a unir todo a nivel nacional, todo el transporte de taxi, donde sale el sol hay taxi, porque todos somos perjudicados con el valor del combustible. Víctor Aguilar, compañeros de Ataxis, y por supuesto, mire usted, le vamos a mostrar la imagen, se están sumando cada vez más taxis, y justamente esta fila que ustedes están observando, en primera instancia sobrepasa este puente de desnivel, que está totalmente bloqueado, y en el otro carril que conduce hacia uno de los moles que se ubica en este punto, es un centro comercial bastante popular, obviamos el nombre por cuestiones comerciales, pero ustedes ya al ver esta calle, por supuesto que tendrán identificado, y sacarán sus conclusiones para tomar rutas alternas, porque sí están circulando vehículos, pero de manera lenta, y si usted anda a prisa, por supuesto, entonces mejor busque otra ruta, evite el boulevard Juan Pablo II, a la altura de Casa Presidencial, porque el tráfico bastante lento, y esta propuesta que han hecho los taxistas, para que se revise la nueva tarifa, en relación a este rubro, que sabemos ha estado protestando, a lo largo de varios meses, así que con esta imagen compañeros, hasta donde vea usted, dan las filas de taxis, que se están aglutinando aquí, y por supuesto estaremos dando seguimiento, por los momentos, estos son todos los elementos, que podemos describirles, con ustedes. Muchas gracias a Steven Vázquez, más adelante nuestro compañero Luis Sanariva, estará ampliando esta información, a sabiendas verdad, que en su momento, las autoridades del Instituto Hondureño, del Transporte Terrestre, han manifestado que este rubro, ha sido de los más beneficiados, y darles un incremento, en estos momentos de crisis, que se están viviendo en el país, sería algo ilógico. Con esta información, nos vamos a una pausa.